Este encuentro se desarrolla en el marco de las actividades del Centro de Formación y Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas. El objetivo del Centro de Formación es, así como ha sido constituido desde junio del 2023 por resolución del Consejo de la Facultad, es generar un espacio de encuentro para capitalizar el trabajo de los equipos de prácticas docentes, de los nueve profesorados que congregan en la Facultad de Ciencias Humanas, fortalecer los equipos de formación de prácticas y acompañar los trayectos de los estudiantes en justamente su formación profesional como docentes. Y hoy una capacitación a modo de orientación para los chicos que ya están finalizando sus carreras. Exactamente, hoy es una jornada más dentro de la grilla de actividades que viene desarrollando el Centro y nos convoca a pensar cómo es esa inserción de los estudiantes y profesores noveles en el sistema formal, en este caso laboral, tanto provincial como nacional. ¿Cómo surgió la necesidad de contar con un centro de formación para las prácticas docentes dentro de la Facultad? Bueno, haciendo un poquito de historia o pensando en la historia que nos ha traído hasta aquí, un grupo de docentes ya viene trabajando, docentes responsables de los equipos de prácticas profesionales de la Facultad desde el año 2013 vienen trabajando cooperativamente y después a partir de proyectos que han podido sustanciarse. Entonces es un trabajo que ya tiene todo un recorrido y toda una historia de más de 10 años que ha podido sustanciarse a través de un proyecto que fue presentado el año pasado con cuyas responsables y coordinadoras son las profesoras Mónica Cúrtolo del Departamento de Letras e Isabel Gualtieri del Profesorado en Geografía y que representan y nuclean, digamos, el trabajo de los 29 docentes que hoy están participando del Centro de Formación de Prácticas Profesionales de la Facultad. Gracias. 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 Gracias.